Realizando un impresionante arribo al oriente antioqueño, los ocho aviones Super Tucano de la Fuerza Aérea de Brasil llegaron al Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Río Negro como un abrebocas de su show aéreo para el espectáculo que será el fin de semana en el marco de la Feria Aeronáutica. Tenemos un vuelo, un show de cerca de 40 minutos con manobras en grupo, con cuatro, dos cruces, con el vuelo de isolado, es una oportunidad increíble de mostrar la capacidad de la Fuerza Aérea Brasileña. Venimos con ocho aviones, nuestro vuelo contempla siete aviones, pero tenemos una reserva y venimos con ocho A-29 Super Tucano. Para nosotros es importante estar acá para traer la Fuerza Aérea Brasileña, para mostrar la capacidad de la Fuerza Aérea Brasileña. En este año, en especial, estamos conmemorando 150 años de nacimiento de Santos Dumont. Para nosotros, un brasileño que cambió el mundo con la invención de avión. La Escuadrila da Fumasa es una de las más afamadas y reconocidas a nivel mundial, conformada por un equipo de 50 personas, entre técnicos especialistas en mantenimiento y pilotos experimentados, aviadores militares entrenados para efectuar acrobacias aéreas de alta exigencia. La Fuerza Aérea Brasileña